¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal GranHormiga. El día de hoy les quiero presentar una de mis colonias más numerosas, ya que cuenta con más o menos 30 a 35 obreras, de una especie, se podría decir, tropical, pero también le llaman una especie exótica, de neoponera villosa. Esta especie para mí ha sido una tortura, pero más bien ha sido muy difícil el tema de sacarla adelante, y últimamente he tenido dos o tres bajas. Son hormigas grandes, son hormigas con una picadora muy muy fuerte, ya que están emparentadas con las paraponeras, y pues como pueden ver, yo les brindo el alimento semi-muerto, porque un grillo dentro del terrario que tienen, el terrario no es muy grande, saltaría como loco y andaría por todos lados y sería muy difícil cogerlo para ellas. Ya lo he intentado y ha sido muy difícil. Lo que yo hago para alimentarlas es brindarles el alimento semi-muerto, y ellas tardan un poco en alimentarse porque son muy temerosas todavía para cazar. Cazan, pero muy temerosamente. Mira, aquí hay una jugando en el arbusto. El arbusto es natural, es maleza de las que crecen en los bordes de las paredes y todo eso. Allí plantea una pequeñita y ha crecido. Les gusta estar allí. Como les muestro, como están viendo, perdón, pues pueden ver ahí que ellas examinan y examinan y examinan la presa. La presa está semi-muerta y ellas comienzan a quitarle las patas poco a poco. Y yo lo hago de esta manera. Yo primero les pongo los grillos. Por lo general les pongo grillos, les pongo tenebrios, les pongo cucarachas o les pongo insectos o moscas que de pronto llegan a mí. Lo que hago es congelarlas. Las dejo un día y al otro día les brindo los grillos. Yo sí tengo un criadero de grillos y de pronto lo estén escuchando en el audio. No sé si se alcanza a escuchar. Están en el patio pero hasta la habitación suenan. Se alcanzan a escuchar. Ellas, como se pueden dar cuenta, son muy, muy temerosas en el tema de las presas. Entonces lo que yo hago siempre es ponerle la presa, presentársela, por decir así. Ellas la desmembran. Casi siempre lo hacen. Como pueden ver allá hay una pata. Ya entraron una pero no alcanzo a quedar en el video. Y luego de que hacen esto, yo les retiro la presa. Y la parto en pedazos pequeños porque la entrada al nido, ya la vamos a ver, la entrada al nido no es muy grande. Y ellas tienden a llevar la presa, siempre lo hacen. Llevan la presa al nido en donde están los huevos y las pupas. Entonces, como saben, esta especie es igual que la Ontomachus. Muy similar al tema de la crianza. Son semiclaustrales y también hacen capullo. Entonces allí tienen, dentro tienen huevos en este momento, tienen huevos, tienen larvas. Tienen, todavía tienen uno que otro capullo porque han bajado su producción, no sé por qué, pero se las ha venido alimentando como siempre. Pero ahora están muy, muy, muy resavidadas, por decir así como decimos aquí. A continuación les muestro esta toma superior, en donde se puede mirar cómo se comportan ante el grillo que les he puesto. Como les comentaba, yo primero les presento, les presento el grillo y ya luego de que como que lo han olido, se dan cuenta de que es una presa, lo parto en pedazos para que lo puedan entrar a su nido. Los dejo con las imágenes y pues ya va a entrar al cambio con la presa ya en pedazos. Menciono de que es una de mis colonias más numerosas porque ya saben lo difícil o lo difícil, lo lenta que es criar esta especie. Ya que su reproducción es muy larga, tardan mucho tiempo en nacer y pues tener 40 obreras se toma su tiempo. Los quería dejar con estas cortas imágenes como para que vieran su comportamiento natural en cautiverio. Y contarles que no subo muchos videos de esta colonia porque ya son así, son muy calmadas, para todo lo que hacen se toman su tiempo. Entonces es un poco aburrido entre comillas grabarlas. Sin más, no olviden suscribirse y que tengan un feliz y productivo día. Ah, y si me olvidaba, si te gustó este video dale like, son gratis y nunca se terminan.